En el regreso a clases, la oficina de Defensoría de Derechos de las Infancias ha hecho el llamado a los padres de familia a estar atentos a cualquier cambio del comportamiento de sus hijos debido a los casos de abuso sexual que se pudieran cometer en contra de menores de edad. Porque sentimos que la prevención ahorra años de terapia y estas niñas y estos niños no son víctimas de depuradores sexuales, que puede ser cualquier persona. Actualmente Granito de Arena atiende con acompañamiento psicológico ilegal a 90 menores en el centro del estado y 30 entre la zona costa y el Soconusco. Aunque el mayor número de casos de abuso sexual en contra de estos menores se ha dado al interior del hogar o por alguna persona cercana, también hay casos de víctimas atacadas en escuelas. Llevamos 17 años sanando la niñez, entonces ha de ver niños que son adultos, entonces cuando llega su proceso de adolescencia o estar en un trabajo, en su adultez, tenemos psicólogas voluntarias como María Eugenia que todavía sigue teniendo su vida. Se han dado casos de menores que a través de juegos en línea los convencen para desplazarse a ciertos puntos y se comete el delito de abuso o hasta desaparición forzada. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación refiere que la llegada del crimen organizado ha dejado vulnerables a las infancias y las juventudes, se dan casos de reclutamientos, desaparición y abuso sexual, especialmente en la zona sierra. Estos focos de alarma los tenemos ya desde varios años, se ha venido agudizando el tema de la cuestión de las violaciones de estos grupos hacia los jóvenes, es cierto. Pese a que hay leyes vigentes que deberían salvaguardar a las infancias, la aplicación de la ley es mínima. Generar las ausencias de algunos derechos y reconocer tanto derechos y tipificar violencias. En este sentido desde la Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez, pues es de suma importancia generar acciones para prevenir y que se garanticen los derechos. Las escuelas lejos de atender estos casos, refiere la Oficina de Defensoría de Derechos de las Infancias, cambia de plantel al maestro agresor y se revictimiza al estudiante o culpan a los padres de familia, no hay un protocolo de atención de delitos sexuales. Lo conveniente en estos lamentables casos es presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Claudia Lobatón, Meganoticias.